Los 4 mejores recogedores plegables para una limpieza eficiente. Compré el Meri 878.0 un recogedor basculante hace algunas semanas, y debo decir que estoy muy contenta con mi compra. Su diseño es súper práctico y ergonómico, lo que hace que barrer y recoger la suciedad sea mucho más fácil y rápido. Además, su material de polipropileno lo hace resistente y duradero. Me encanta que sea de color gris, ya que combina perfectamente con la decoración de mi hogar. Definitivamente recomiendo el Meri 878.0 un recogedor basculante para cualquier hogar en busca de un recogedor funcional y elegante. He comprado el recogedor plegable Vileda 121033 y estoy muy satisfecho con mi compra. Es muy práctico y fácil de usar gracias a su diseño plegable que permite guardarlo en cualquier lugar de la casa sin ocupar mucho espacio. Además, su precisión a la hora de recoger el polvo y la suciedad es impresionante, dejando el suelo completamente limpio. Sin duda se ha convertido en un imprescindible en mi hogar. Lo recomiendo completamente a todos aquellos que busquen un recogedor de calidad y funcional. Recientemente adquirí el juego de escoba y recogedor de Hekaila y debo decir que me ha sorprendido gratamente. Su mango largo extensible permite una limpieza vertical en lugares de difícil acceso, como en el vestíbulo de la oficina o detrás de los muebles en la sala de estar. Además, su combinación de colores marrón le da un toque elegante y moderno, haciéndolo adecuado para cualquier ambiente. Sin duda recomiendo este juego de escoba y recogedor para aquellos que buscan una solución de limpieza ligera y efectiva. Este conjunto de escoba y recogedor de polvo es increíble. Me encanta la manija alargada del recogedor, que me permite mantener una postura erguida mientras limpio, lo que es genial para mi espalda. Los cepillos para madera dura y azulejos son perfectos para mis pisos interiores, y el cepillo para exteriores me ha ayudado a limpiar eficazmente los desechos en el patio trasero. La calidad de construcción es sólida y debería durar muchos años. Recomiendo altamente este producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.